Bueno, ya estamos aquí y el tema ahora es que encontramos que por lo menos dos partidos políticos, falta que en el PRI alguien se alborote, están litigando en tribunales por candidatos en Guanajuato. El PAN, que tiene por lo menos dos distritos en este caso, que es el de Acámbaro, donde ya se dio un avance de reposición de la elección, y en Irapuato, allá es candidatura a diputado federal, los dos son candidaturas a diputados federales, y en Irapuato también están por resolverse qué pasa después de una impugnación de Alejandro Badía. Y ahora nos enteramos, hoy lo supimos aquí y se debemos a conocer de inmediato, que en el PRD también hay la presentación, en este caso ante un tribunal local todavía, el Tribunal Estatal Electoral, de una impugnación por la candidatura de Guillermo Romo, la planilla en el León del PRD. ¿Qué nos dice lo que está pasando? Bueno, solamente del PRD, no sorprende, siempre ha ido a las contiendas divididas, ya sea formalmente o a través solamente en los medios, pero el PRD siempre ha estado dividido, más aquí en León, y bueno, con la candidatura de un PRI por el PRD, era de esperarse. Yo creo que ahorita el tema del PAN es lo que debe de preocupar, no solamente porque se ordena, en el caso de Acámbaro, la reposición del proceso, sino porque cada vez salen más evidencias de la injerencia de un mandatario estatal, de un gobernador, que supone que solamente debe dedicarse a gobernar, la injerencia directa para manipular los procesos internos de su partido y poner a los candidatos finalmente que él quiere, o sea, dejando de lado lo que la militancia quiera, dejando de lado esa simulación de democracia que quieren dar a entender hacia el exterior. El caso de Irapuato, con Sergio Carlos y Alejandro Badía, creo que independientemente de lo que resuelva el Partido de Acción Nacional, los más favorecidos son sus comunicantes, el PRI. ¿Por qué? Porque el PAN está dando muestras de que ni a nivel interno pueden estar presumiendo que están libres de este tipo de prácticas, que a nivel nacional critican a través del Sistema Nacional Anticorrupción, pero dentro de sus filas parece que es lo que más practican, la corrupción y estas prácticas deshonestas. Bueno, sí, estoy de acuerdo contigo que el PRD siempre llega entre litigios y peleas internas para lograr una candidatura que no llega a ningún lado. Pero yo creo que esta condición es especial, porque Guillermo Romo no es cualquier candidato y no se designó de manera, digamos, común, no normal, porque no hay normalidad en el PRD ni en ningún partido, pero no de manera común. Guillermo Romo finalmente es una operación, lo hemos analizado, lo hemos comentado en diferentes columnas, cómo hay una parte, finalmente, del gobierno estatal, una parte panista, en la que está muy interesada en que Guillermo Romo entre a la contienda. Eso es importantísimo, de cómo se ha operado el interior. Y lo que está pasando es que esta intervención directa en el PRD de Guanajuato, pues impacta de esta manera, pero impactó de la manera menos pensada porque al inicio de la reconfiguración de la dirigencia del PRD, trataron de repartir más o menos los puestos de manera más o menos equitativa entre las diferentes tribus o corrientes internas del PRD. ¿Qué es lo que sucede? Que llegan, digamos, no con los arrestos necesarios de un grupo que está dominando, que hoy dirige, que es Nueva Izquierda, que es la que está dando su anencia a Guillermo Romo, no llegan de manera mayoritaria al Consejo Político Estatal. De manera que lo que está persiguiéndose en este momento es quién decidió, quién votó la candidatura de Guillermo Romo. Y esto dejó muchas irregularidades en el camino. Y es lo que hoy está explotando y es lo que en este momento Guadalupe Nicacio nos informaba. Hay muchísimas irregularidades. Si hubiera sido Nueva Izquierda el Todopoderoso en el Consejo Político y en la dirigencia estatal, pues hubieran designado a Romo sin ningún problema y hubieran finalmente llenado el requisito de la votación y de la designación. Sin embargo, no fue así. Entonces, creo que es una condición especial porque no solamente la intervención es para imponer un candidato, sino también transgrede la vida interna de un partido. No, es que Romo le impuso condiciones al PRD. Aparte de todo. Recuerda que originalmente se dijo que el primer regidor iba a ser el líder de los telefonistas. Sí. Que iba a ser una suma ahí. Incluso, bueno, pues había ya un intento de cooptación y de negociación. Luego quedó fuera y quedó su prima. O sea, ¿qué quiere decir? Que Romo dijo, no, 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 pues va mi prima. Y el PRD se sometió. Y va mi esposa. Y en ese sentido tiene su esposa de suplente, pero probablemente se convierta en titular después. Pero bueno, en ese sentido, la dirigencia ni siquiera negoció en buenos términos. O sea, la candidatura del PRD está tan barata que Romo les planteó lo que quiso, como quiso, ¿no? Así es. Entonces, estos militantes no solo están defendiendo una cuestión de legalidad, sino también un poco de dignidad, los que están en este momento presentando este recurso. Y bueno, en el caso del PAN, dices, Fernando, una intervención del gobernador en siete distritos, los siete donde pudo haber elección. Sí. Y quien nos dice, además, una confrontación directa con Gustavo Madero, que yo no le veo mucho sentido, porque viendo las cosas en perspectiva, Gustavo Madero va a ser coordinador de la bancada parlamentaria de elección nacional en San Lázaro, con esos diputados y con otros. O sea, los siete diputados que Márquez logró meter hasta ahorita, si es que no tumban a Sergio Carlos y, bueno, Mandujano es de él, es el que está objetando el encámbaro, el alcalde. ¿No van a pintar en San Lázaro frente a un coordinador tan poderoso como va a ser Madero? Y va a ser poderoso no por la cantidad de diputados que tenga, sino porque estos van a ser muy necesarios para que la bancada priista y el presidente Peña Nieto puedan sacar adelante temas en la Cámara. Entonces, Márquez está colocándose piedras para los próximos tres años. Sus tres años finales sí no lleva una buena relación, una relación productiva, provechosa, de negociación clara con el dirigente de su partido en este momento, pero que con el futuro coordinador de la bancada parlamentaria del PAN en San Lázaro, que va a ser mucho más fuerte que Villarreal, porque ahorita Villarreal era un operador político de Madero, ahora Madero va a ser el jefe, yo creo que el presidente panista va a ser un operador de Madero, quien sea, probablemente Ricardo Anaya. Entonces, además de todo, pues un error táctico hacer este tipo de cosas que van contra la ley, que es tratar de intervenir en el tema de las elecciones comprando votos o mandando operadores políticos, que también pasó aquí en San Pancho, que también pasó en donde más hubo elecciones, en el noreste. ¿En San Luis de la Paz? En San Luis de la Paz. Así es. Bueno, pues entonces es delicado el tema. No, lo que pasa es que la intervención del gobierno estatal y esta pugna que había para elegir a los candidatos entre el grupo de Madero y el grupo Guanajuato, porque estaba prácticamente el gobernador, y prácticamente Gerardo Trujillo era renuncido a un operador político para poder consentirlo, para poder seguir ese plan. El asunto es que las designaciones no fueron suficientes y las que quedaron en contiendas había que también inferir en ellas. Como las designaciones no nos favorecieron, pues ahora vamos a inferir en la contienda interna. Y esa injerencia, pues prácticamente irregular, vamos, no se entiende cómo finalmente un gobernador que se dice, aparte del partido y respetuoso de las instituciones, pues también está imponiendo y está utilizando los arrestos que tiene en la militancia para poder inferir en un resultado. Eso es lo que está causando Escozori en este momento y lo que todavía enrarece más los procesos de acción nacional. Cuando se trataba de peinar el camino, cuando se trataba de, de alguna manera, aplanarlo, dejarlo mucho más fácil para el resto de los tres años que le quedan al gobierno de Miguel Márquez, pues se ha convertido finalmente en una operación que no tiene un buen término. ¿Por qué? Porque se topa con otro proyecto, el proyecto de Luis Alberto Villarreal, el proyecto que también él necesita tener quien le hallan el camino para poder llegar preparado para el 2018. Entonces, es un choque de trenes en el que definitivamente yo creo que quien sale perdiendo es precisamente el proyecto de Miguel Márquez, porque lo hace de manera desesperada, lo hace utilizando finalmente una institución que es finalmente el Comité Directivo Estatal que se supone debería de aglutinar todas las corrientes, no enfrentarlas. Así es. Y el choque de trenes que comenta se debe precisamente a la falta de planeación, a la falta de esa sensibilidad, tacto político que debió tener de iniciar las negociaciones. Digo, no es que se hayan adelantado los procesos electorales, no es que las fechas se le hayan venido encima de la noche a la mañana, tuvo bastante tiempo como para iniciar las negociaciones, decirle a Madero, oye, ¿sabes qué? Yo me quedo con tantos estos diputados, tú te quedas con este otro. No, al final, un caso muy claro y que, bueno, el más dañado fue Arturo Lara, el director de Guanajuato lo mandaron dos veces a la guerra sin fusil y allá va al CEN la propuesta y va de regreso y otra vez allá va. Y al final Salim es el que es discreto, bajo perfil, al menos mediáticamente hablando, y queda con la diputación plurinominal. Entonces creo que Márquez está demostrando que en el proceso interno demostró sacar el cobre en cuestión de parecerse un poco a Oliva en este tema de la operación política desde el gobierno estatal, pero creo que es un mal aprendiz de Oliva, porque a Oliva sí le salía, digamos, de cierto modo la jugada, aunque también hay que mencionar que la dirigencia nacional no tenía una rivalidad tan encontrada como ahora la tiene Márquez. Es distinto, con Madero. Razón de más para que hubiera tomado más precauciones. Y bueno, y si vienen las pluris locales, donde lo leía el otro día en una columna política, la de Miguel Zacarías, parece ser que se van a topar los panistas, se van a topar con la sorpresa de que también el comité, ¿cómo se llama? Sí, pero a través de la Comisión Permanente, la Comisión Política, va a tener que aprobar la lista de candidatos a diputados plenominales de Guanajuato, porque se marcó el método de designación, y el método de designación implica intervención de los órganos nacionales. Entonces, la lista de candidatos, las ternas, si es que se forman ternas, o la lista de… que esta vez sí hay muchas posibilidades por la reforma en la ley de que entre un diputado, por lo menos de elección nacional, si pierde un distrito y tiene por lo menos un cuarenta y tantos por ciento de los votos, mete a un diputado, cosa que es un escenario muy probable, pero pues lo va a aprobar Madero, y yo no descartaría ahí que les den otra sorpresa. Y ahí sí es preocupante, porque a comparación del Congreso de la Unión, la representación en un Congreso local, a Márquez sí le podría dificultar no contar con ciertos votos, digo, por orden de Madero, cuando en realidad, ¿qué representan seis, siete diputados en una Cámara Federal? Si en algo tenían interés, era precisamente en que la nueva fracción del PAN en el Congreso local fuera Fina Márquez. Yo creo que ahí es donde tenían el mayor interés, porque era lo que le permitiría tener capacidad de maniobra y decisión al gobernador. Parecía romper. Ya romper finalmente el 50%, superar ese 50% que tienen actualmente, que le ha causado problemas, porque finalmente si no han trascendido finalmente las reformas de la oposición, sí le han hecho mucho ruido, sí le han hecho debate, sí han contrarrestado ese 50%, quizás lograron de alguna manera tener alguna capacidad de maniobra con esta cooptación del PRD, donde vemos ahí varias reformas que el PRD se ha unido, el caso de PANAL también, que de alguna manera se mantiene ahí como que de repente jugando de un lado para el otro, pero sí le ha costado mucho trabajo poder trascender sus reformas sin discusión al menos. Y eso es importante, porque muchas veces el debate ha trascendido más que las propias reformas. Y eso para un gobernador es costoso, porque puertas afuera, finalmente se lee lo que quedó omiso, lo que quedó afuera. Se pudo deshacer de temas como los juicios Oliva, como la auditoría Proyecto Escudo, como los matrimonios entre personas del mismo sexo, ahora el concubinato, porque tiene esa mayoría cómoda entre PAN y PRD, y a veces alguno que otro voto del PRI, que era el de Romo, ¿no? Bueno, la plurinominal del PRI. Santiago García López incumple su promesa de campaña y se va a encabezar la lista. Quería ser federal y no pudo, entonces va a la local. Y de ahí se derivan algunos otros nombres que ya se andan manejando, ¿no? Sí, bueno, creo que obedece finalmente un cambio de escenario. Ahora, nomás una observación. El PRI yo creo que sí va a meter siete u ocho plurinominales. Sí, eso es importante, porque van a ser, yo creo que va a ser preciso hacer la aritmética política. Va a perder León esta vez, digo, muy seguramente, como están marcándose las cosas. Van a ser más diputados por pluris que por mayoría, contrario a la elección anterior. Y el caso de Santiago García, pues, finalmente yo creo que obedece a un cambio de escenario, yo creo que en ese momento se sentía fortalecido, sin la necesidad de intervenir en un cargo público. Creo que ahora sí, porque el escenario es distinto, porque se trata finalmente de enfrentar un Congreso que va a estar, me parece que va a tener cierta pluralidad, habría que ver, no lo sé, pero sí se va a requerir finalmente alguien que esté dentro del Congreso, que pueda jugar un poco más ante la situación política que enfrenta el PRI, donde varias alcaldías se van a perder. Entonces, sí se requiere, pues, alguna posición de decisión. Y, bueno, meter a alguien en la lista, Francisco Arroyo Viera, que se está entre los nombres de Mauricio Trejo, el alcalde de Conocencia de San Miguel Leyende, ahora en serios times y diretes, y Jorge Luis Nava, que es regidor en Irapuato. Gerardo Sánchez, seguramente meterá a alguien, todo indica que sería el líder de la CNC, Rigoberto Paredes. Bárbara Botello, está peleando fuertemente por meter a alguien, que sería Roberto Pesquera. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se compone esta lista, que tiene como límite fines de este mes, fines de marzo. La última semana de marzo, no creo que no, creo que hasta abril, hasta abril la van a presentar todavía. Hay tiempo para que se den hasta con la cubeta. Bueno, y lo iremos viendo, ¿les parece? Sí. Aquí le dejamos ya. Perfecto. Bueno, gracias a mis compañeros Fernando Velázquez, Javier Bravo, yo soy Arnoldo Puella, nos vemos aquí el lunes. Gracias por acompañarnos hasta estas alturas. Buenas tardes. Gracias. Gracias.